El anamu es una planta originaria de la selva amazónica, esta tiene un olor similar al ajo, por lo cual es también conocida como la hierba de ajo. Esta planta se ha utilizado por mucho tiempo tanto para rituales como también para tratar diversas condiciones. Es por eso que hoy también de todo en salud te mostraremos como preparar una bebida con esta planta y los usos que le puedes dar, para empezar debemos agregar una taza de agua a una cacerola, encendemos el fuego, cuando empiece a hervir bajamos el calor y agregamos una cucharada de anamu, tapamos y dejamos por 2 minutos, luego apagamos y dejamos reposar por otros 2 minutos. La bebida que obtendremos nos servirá para, puede ayudar a combatir y prevenir ciertos tipos de cáncer, potencia el sistema inmunológico, combate las infecciones respiratorias, ayuda a tratar el resfriado, catarros o gripes, ayuda a tratar la artritis, puede ser analgésica para reducir el dolor en el cuerpo, puede ayudar en casos de diabetes disminuyendo los niveles de glucosa, ayuda a tratar las infecciones por hongos y bacterias. Después de que repose podemos colar el contenido y agregar miel para mejorar el sabor, esta bebida la podemos tomar 3 veces al día, no lo deben consumir mujeres en estado de embarazo, personas con problemas de coagulación de sangre, por otro lado si se desea usar para tratar la diabetes consulte primero a su médico, ya que puede reaccionar con los medicamentos que está tomando. Así que si deseas aprovechar las propiedades que el anamu puede hacer por tu cuerpo, no dudes en prepararlo y disfrutarlo. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos.